Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido Signo de mas y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Rubux Así que por nada guapos Los quiero mucho ¿Cómo están mi gente hermosa? Estamos aquí en un nuevo video Y en esta ocasión chicos estamos en Game Break Y el día de hoy les voy a enseñar bastantes cosillas Les voy a enseñar algunos trucos Para que puedan conseguir No, no Roblox no Van a poder conseguir dinero rápido Yo no tenia nada de dinero Y acabo de conseguir 198 mil Osea es una tremenda locura Pero bueno antes de todo vamos a agarrar una equipación Vamos a agarrar un rifle Vamos a agarrar una escopetilla Y yo digo que así me voy a ir Me iba a poner Oh mira, 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 mira Mira nada mas Mira nada Y ahora salio corriendo el desgraciado Bueno chicos vamos a comenzar con esto Se los voy a enseñar No vamos a enrollarnos mas Y pues Que pedo Pero esta A ver vamos a darle por aca Y a ver Vamos a agarrar este carrillo Bien locación Y para nada vamos a agarrar el carro Vamos a tunearlo A ver Ahí esta perfecto Hey que pedo Ahí esta perfecto Tuneadisimo Y vamos a darle vueltita A ver esta como trabada esta cosa A ver Uy Ahí esta perfecto Entonces como les digo Vamos a volar la rama What the fuck Que pedo Es Lina No manches Que pedo Lina Lina What the fuck You know Que pedo Lina Lina Que pasa Que? Que pasa Que pasa Bla 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 Que sientes ser Lina Nada Me siento muy feliz De ser yo mismo Te sientes feliz Si 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 Y tu? Yo me siento feliz Oye tu me conoces Tu me conoces Lina Si 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 Y que? Que? Que se siente hablar con Andrey Faz? Pues normal Porque yo soy mas famosa que tu Y no Hey Lina Que pasa Y porque te llamas aqui Lina Faye no que te llamas Linita Por que? Para que no me sigan mis subs Por eso Te siguen tus suscriptores A todos lados Y te enfadan O que? Ya Ajá Eres muy famosa Ya te cansó la fama Ajá Yo me gusta jugar muchos Con mis subs Oye Lina Que pasa? Te vas a suscribir a mi canal O que? Ya soy sub Ah si eres sub? Si Como conoces Como conociste mi canal? Por Roblox Ajá Oye Oye Lina Que pasa? Y que andas haciendo ahorita? Nomás jugando La primera vez sin subs Ah si? Ajá Y no Andamos volando Loco Ah Ah pues si Hey Lina Quieres robar el El banco? Si Nunca lo he hecho Vamos 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 ¿Dónde es aqui? Si 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 Métete 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 No Era era Oh Mira Ah Me mataron Te mataron Y aquí viene No 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 Lina No te vayas Ahí Quédate ahí Quédate ahí Te voy para allá Y si me matan? No pues No sé Te mataron Ah Están persiguiendo todos Te mataron No 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 Ah pues yo voy para allá ¿Por qué no? En tu carro Andas en mi carro Si 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 Ahí le voy Voy para allá Voy para allá Voy para allá ¿Eh? Aquí Aquí ¿Dónde andas? Voy por ti Vengo de la prisión Porque me mataron Me aparecí en la prisión Ok ok Yo voy para allá Ah Me metí al agua Ah aquí Ya te vi Ya te vi Oh mira Te andaban persiguiendo Súbete 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 Acá Vámonos Mira pisa Con la Con la Q Con la Q Le pones nitro Y déjaselo aplastado Y Ah 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 Yo sé que me pasé del banco ¿Dónde es el banco? No pero ya se lo robaron Ya se lo robaron Ah Ah No pues sí Eh Lina Y tú tienes Robux O no tienes Robux Ah No Nomás tengo Doscientos ¿Doscientos? Yeah Doscientos Tienes que te doy Robux Si quieres Ah pues ahorita te doy Robux Ok ok Pero te tienes que suscribir a mi canal Ok Pero ya soy sub ¿Ya eres sub? Sí Ah Ahorita te voy a Te voy a ¿Cómo se llama? Te voy a dar Robux Porque eres suscriptor Eh ¿Te estrellaste? Ah ¿Prendiste la sirena? Oh Sí No sé cómo Pero la prendí Ah Métete por acá Ahorita vamos a robar Ahorita vamos a robar El tren Lina Ok ok Oiga aquí en la base criminal Aquí te puedes quitar la ropa Para que la gente Mire tu 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 ropa ¿De aquí? Sí 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 Ok Mira ven 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 No te voy a Mira wecha 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 Aquí era Ey ey ¿Por qué no te cambiaste el skin Lina? ¿Por qué tienes el mismo skin? No sé Nomás me gusta esta skin Por eso Ahorita dale aquí Dale aquí Dale click ahí Y te quita La ropa de prisionero Ahí está Ah Aquí hay una escopeta Aquí hay una escopeta ¿Le doy click también? Sí Ok Ahí está Sí Ey ¿Por qué te llevas mi carro? Yo no puedo agarrar este carro ¿Qué? Ah sí Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué estabas haciendo ahorita? Estabas aburrido o qué? ¿Por qué estabas jugando aquí? Estaba aburrida Oye Llegó un Policiero Te quiere arrestar ¡Corre! ¡Corre! No 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 te puedo No te puedo liberar Ayúdame ¿Eh? No te puedo liberar ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Estás a la prisión, Lina? ¡Oh! ¿Ahora qué hago ahora aquí? Ahorita voy por ti Ahorita voy por ti Ahorita voy por ti, Lina Oye, Lina ¿Qué pasa? ¿Y qué siente tener tantos suscriptores y tantas visitas? Y tanto así Bueno, más mucha felicidad ¿Mucha felicidad? Sí, sí ¿Y tú? No, pues Yo no me siento tan feliz porque Pues mi canal como me lo borraron YouTube se equivocó por Es que actualizó normas YouTube Y lo borraron por equivocación Los algoritmos ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Pues ni yo sé Más que por seguridad Ando borrando videos O sea, YouTube no Me regresó todos los videos Que me había puesto así Por subir videos con amigos Que son hackers Pero Me regresaron los videos y todo Y Pero ya los quise borrar mejor Para que ya no se equivocara otra vez Pero ahorita no tengo nada de apoyo Ni visita Bueno, sí tengo apoyo Pero no visitas ¿Le vas a decir a tus suscriptores Que suscriban a mi canal? Sí, sí, sí Suscríbase al canal de Android Fast ¿Y por qué te quieres salir por ahí? Por ahí no se puede ¿Por dónde se sale? Oiga, ahí se están saliendo muchos ¿Ira? Yo vengo aquí abajo Te van a matar No se pueden salir Ah, estoy en el suelo Ahí está ¿Ya te saliste? Voy abajo del túnel A ver Ah, salí por acá Ahorita los voy a arrestar Porque se les quite No tumbe al menso No tumbe al menso Déjame subir No, a mí no Arrestado No, a ti no Me va a salir ¿Cómo hicieron? ¿No puedo salir? ¿No? No, a mi carro No, no, no Ya te salvé Ya te salvé ¿Eh? ¿Qué hablas? Súbete de acompañante Mira, Lina Siempre que te subes a los carros Mira aquí Vinieron por nosotros, Lina Ya me voy Adiós No, no, mentiras No mentiras Bájate, bájate, bájate Súbete Ahí está Súbete, súbete Eh, se subió alguien más Ahí está Súbete Espérate, espérate Lo voy a arrestar Eh, no puedo arrestarlo ¿Qué pedo? Ahí está, ya lo arresté Eh, no, no puedo subir ¿Qué pedo? Ah A ver, súbete, súbete, súbete Súbete, Lina Súbete No estoy arriba Sí, ya estoy No, estás ahí atropellada ¿Y cómo me paro? Qué pedo, Lina A mí me sale que está adentro del carro A ver, bájate No puedo Qué pedo Pero voy contigo, what the fuck What the fuck? Eh, yo te miro ahí atropellada Yo también me miro ahí Yo estoy adentro del carro, what the fuck Tú te miras arriba del carro Yo te miro ahí a un lado del poste No, estoy ahí en el suelo Pero Me voy moviendo Me voy moviendo con el carro Oh Yeah Oh, te voy a pegar unos balazos Ah Ya Bueno, Lina Hasta aquí voy a dejar el video Este Estaba grabando Por si no sabías Oh, de verdad What? Se había dicho Eh, pues ¿Qué le vamos a decir a la gente? Nada Nada Y que se suscriba a mi canal Y el tuyo Oh Ah, pues Muchas gracias, Lina Sí, gracias a ti por invitar Nada Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye